Un saludo a todos los usuarios de Viva Real, su comunidad de bienes raíces. Hoy les contaré cómo pueden hacer ustedes para conservar su casa. Esto es muy importante ya que una casa propia significa seguridad, tranquilidad y comodidad, al igual que implica esfuerzo, trabajo y una gran suma de capital para poder hacer la inversión. Es esto también una liquidez con la que usted podrá contar cuando lo desee. Por otro lado, hablemos de las responsabilidades. Es importante que usted haga los pagos de su hipoteca. Así podrá conservar su casa y ayudará a su historial crediticio para inversiones futuras. Por otro lado, tendrá que pagar impuestos, hacer mantenimiento y mejoras a su propiedad. Esto le ayudará a la valorización de su capital. Si usted está interesado en reducir los costos de su hipoteca y está pensando en refinanciar, es importante que se asesore y pida información para que conozca cuáles son los beneficios y cuáles son los riesgos. Ahora hablemos de ejecución hipotecaria, más conocida en inglés como foreclosure. Esta es básicamente la consecuencia de que usted no haga sus pagos de hipoteca a tiempo. El prestamista aprovechará esta oportunidad para recuperar el dinero. La ejecución hipotecaria básicamente es un proceso legal donde el prestatario, es decir, usted, pierde los derechos sobre su propiedad. En Estados Unidos esto puede variar según la ciudad, pero téngalo por seguro que es la venta forzosa de su vivienda ante una subasta pública en donde el prestamista recupera el dinero adeudado. En Estados Unidos existen dos tipos de ejecución hipotecaria. El primero es la ejecución hipotecaria a través de una venta judicial, en donde la venta se realiza a través de un fideicomiso o una escritura hipotecaria. Tendrá que rendir cuentas ante la corte ya que es el organismo que lo controla. La segunda es a través de una venta por poder, en donde el poseedor de la hipoteca es el que realiza la venta y no tiene que rendir cuentas ante la corte. ¡Gracias!